Música Que le vamos a entregar a la novia al rato A él Que le vamos a entregar a la novia al rato ¿Quieren más? ¡Vamos! ¡Duro! ¡Con el novio! ¡Con el novio! ¡Con el novio! ¡Vamos! ¡Ahora despacito! del cantito porque ya está, me quito acá nos vamos, acá nos vamos agarrando agarrando Ahí quedó la vía o la de la mar, de los hombres. Nada más, coger de niños y niñas, o nada más, ahí le dejamos. No, no, a ver, ramo, corbata, que avienta y calcita. No, porque la autista está bien. No es cierto, esto es una fiesta, esto es algo bonito. ¿Qué es lo que sigue? A ver, ¿qué es lo que sigue? Ahí quedó, obvio, que va el ramo. Ahorita se las ingiene aquí la matina de velación de la señora Leónica. Así que, vamos a esperar, vamos a esperar que sigue. Mientras un fondo musical, en lo que viene, en lo que viene, preparando, en el ramo, ya viene el ramo.